Tiene la deferencia de atendernos el economista, el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto de Ejecutivos de Finanzas. Alfredo, Mario Nacionari, saluda. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Mario. Gracias a ustedes por el llamado. Siempre es un gusto charlar con usted. Bueno, Alfredo, algunas líneas, simplemente títulos, yo estiré en la apertura del programa, la inflación 2.7%, hoy se anunció por un décimo mes consecutivo superávit de medio punto del PBI, tenemos el dólar MEP que hoy perforó los 1.100, el riesgo país 769, un congreso que no logró disminuir las capacidades del Ejecutivo en la semana que pasó, porque no hubo quórum para modificar la reglamentación de DNU, y además, bueno, los elogios de Trump ayer mismo en esta reunión en Palm Beach. Este, del punto de vista estrictamente económico, que obviamente las expectativas y lo político no se puede dejar de nada. Son los títulos, todo suyo, Alfredo. Bueno, como usted decía, yo creo que ha sido una semana como una acumulación de noticias muy favorables para el gobierno, por todo lo que usted menciona. Evidentemente, el blanqueo fue una, hay una, no le di una bisagra como nombre, pero sí una, porque no lo fue, pero sí ha sido un instrumento mucho más productivo de lo que uno suponía, no solo por el monto, sino por las implicancias de ese monto, con esos 20 mil millones de dólares, para hacer un número redondo, entonces un poquito más, está, digamos, un 50% arriba de lo que se esperaba, y uno, uno, eso lo nota en un montón de indicadores, ¿no? El aumento en las reservas, que luce bien, aunque sea en la reserva bruta, porque eso va a quedar relativamente encajado. Lo que nos ha encajado va a ser un elemento de dinamización grande de la economía, en la medida que la gente saque la plata de ahí para comprar autos, etcétera, y eso va a darle un empujoncito al gasto, y el crédito en general, tanto, voy un paso para acá, los depósitos en pesos, por primera vez, después de mucho tiempo, los depósitos privados, a plazo fijo, aumentaron alrededor de 15% o 13% en los últimos 30 días. ¿Por qué números importantes? Porque venían creciendo 4 o 5, y esto solo es posible si la gente salió de dólares y se metió en plazo fijo. Por ahí hay alguna combinación que tuvo que ver con el blanqueo, pero con una base monetaria que crece al 2%, ¿cómo hacen los depósitos para crecer al 13%? Es un árbitro elemental, ¿no es cierto? Ahí están, y las ventas de dólares que hace el sector privado, el Banco Central compró 1.600 millones de dólares en mes pasado, las está esterilizando porque las termina comprando el tesoro con plata que tiene, puede estar en el Banco Central, porque todos estos superávits que usted bien mencionó y es un dato bien importante, van a parar una cuenta que el tesoro tiene en el Banco Central, y entonces de ahí puede sacar, está sacando, no puede estar sacando pesos y con eso compra los dólares y por eso el Banco Central no tiene que expandir. ¿Se acuerda que alguna vez, no sé si fue el presidente o el presidente del Banco Central, dijeron que no iban a emitir para comprar dólares? Bueno, eso es lo que están haciendo. Entonces todo ese conjunto explica que el dato que usted dijo que es muy importante, que es el achicamiento del dólar MEP también, ¿no? Todo eso pone la pata monetaria, monetaria y cambiaria, para ayudar a crear este clima por el time being, ¿no? Alfredo, como en algún momento hablábamos de superávit gemelos, ¿se puede hablar de anclas gemelas, las que usted acaba de nombrar, la cambiaria y la monetaria? Uno podría hablar de anclas gemelas, yo no usaría el término superávit gemelo, porque la verdad... No, superávit no porque falta el comercial que... Bueno, igual también. Ese es el punto, ¿no? Esa es la señal de alerta, para que ya que hemos dado todo lo positivo, hagamos un toque de cautela, el balance cambiario de septiembre dio déficit, y eso es un reflejo un poco del tema de la preocupación que hay con la evolución del tipo de cambio real, ¿no? Correcto, sí. Le hace a Argentina cada en dólares, la gente que se va a ir a hacer turismo afuera... Bueno, acaban de liberar el pago de algunos cargos, justamente para hacer compras en el exterior, ¿no es cierto? O sea, esto es... No sé si están envalentonados por estos 20.000 millones de dólares, a lo mejor es esto, ¿no es cierto? Porque los 20.000 son del blanqueo, pero ¿no aumentaron en otro tanto o llegaron a otro tanto las reservas del Banco Central? Las reservas del Banco Central todavía no lo registran, porque están todos encajados los dólares que recibieron en las cuentas los bancos, ¿no? Las reservas del Banco Central aumentaron en números redondos 3.000 millones de dólares, lo cual es una diferencia importante, ¿no es cierto? Pero, bueno, es una nota de cautela este tema del atraso cambiario y por eso hoy algunos diarios estaban planteando el tema de que si el dólar tarjeta iba a tener algún recargo que compensara lo que va a desaparecer del impuesto país. Del impuesto país, claro, claro. Entonces ahí hay una sana preocupación por las reservas, porque lo que estamos diciendo que subieron son las reservas brutas. Que no volvamos al DM2, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero en conjunto yo le diría que el crecimiento del crédito al sector privado va a empujar un poco la actividad. Bueno, a eso ha ido a mi consulta, ¿no? Porque acá tenemos un tema que tenemos que realmente considerar que es el otro plato de la balanza, ¿no? Está bien, baja la inflación, pero todavía, obviamente, a costa de una recesión recién ahora, creo, además, que en parte porque se está viendo la liquidación de stock que se habían hecho esperando un dólar de 2.000 y pico o también de una inflación mucho más alta, ¿no es cierto? Pero la cuestión es poner en marcha un poquito la rueda productiva. Pero, obviamente, que no suceda como tantas veces que haya una presión del consumo, que volvamos a las andadas con la inflación, sino que sea por una mayor oferta. O sea, que la confianza genere mayor inversión, la inversión mayor generación de bienes y servicios y mayor oferta, sería lo lógico, ¿no? Totalmente. Acá el programa, junto con el ancla fiscal y la prudencia monetaria, descansa en una relación de cuatro tipos, tres precios claves. La tasa de inflación tiene que ser un poco más alta que la tasa de interés, por eso están pensando en bajarla, para poder hacer la licuación de la deuda. Y a su vez, la tasa de interés tiene que ser un poquito más alta que la devaluación, para de esa manera dejar a la gente relativamente en pesos y eventualmente ser un señuelo para operaciones financieras de corto plazo, ¿no es cierto? Ahora, lo que no hay que perder de vista es que esto se le ha llegado a algo que está creciendo desde el pozo, mucho más que todo esto que son los salarios. Y ahí usted tiene la recuperación del salario real, en buena obra, y del salario en dólares. ¿Qué quiere decir recuperación? Recuperación, uno mira los gráficos, y como ya he usado esta misma figura respecto al nivel de actividad, usted estaba en el tercer subsuelo y ahora está en el primer subsuelo, pero objetivamente hay una recuperación ahí que también agrega capacidad de gasto y va a ir agregando demanda, ¿no es cierto? Estamos a este ritmo y con estos indicadores, algo que preocupa a muchos, muchos colegas suyos, algunos más, algunos menos. Quizás estamos más cerca, autónomamente, sin necesitar de esos 15.000 mágicos millones de alguna vez, incluso habló el presidente del FMI, estamos más cerca de la liberación del CEPO y ¿cuán importante es liberar el CEPO, Alfredo? Yo creo que lo van a manejar con prudencia porque tienen, con cautela, porque tienen miedo que una liberación del CEPO produzca un salto en algunos precios. El hecho de que estemos caros en dólares, de alguna manera debería ser un freno, porque usted está, debería ser un freno para eso, pero yo creo que van a seguir con esta idea de ir desarmando las cosas de una, este cubo de mamuscas, elimino esta restricción, saco aquella otra, bueno, ahora, si se elimina el impuesto país, si elimina el impuesto país y dejo suelto el dólar tarjeta, eso va a costar algunas reservillas, hagamos la cuenta y al mismo tiempo no liberemos otra cosa que cueste más reservas. Me parece que hay una ingeniería de ese tipo y gradualmente ir liberalizando mientras conseguimos lo que es la cuestión de fondos, que es que las medidas de Stussneger empiecen a calar, permear, tener los instrumentos y bajar la curva del costo de la economía. Además, atención, que lo que yo recién señalaba, la posibilidad de recuperación interna genera mayor demanda de divisas porque no producimos todo, tenemos que importar bienes intermedios, no bienes durables o intermedios para producir, o sea que acá tiene que haber un cuidado y un balance muy importante de divisas porque justamente el cuello de botella sigue estando ahí, ¿no? Totalmente, y tenga usted en cuenta, la cuenta es muy fácil, que para el sector exportador el dólar blend era a principio de año más o menos 6.40 alrededor de 8.40, 8.80 y hoy eso no sube demasiado, ¿por qué? Porque el contado con liqui está clavado, entonces al exportador sujeto a retenciones, ojo que los números se le achican tremendamente, ¿no? Esa es otra señal del problema de alguna manera de que el tipo de cambio es el que corre en esos cuatro precios que le comentaba, el tipo de cambio es el que corre más rezagado, ¿no? Claro, claro. Y eso le joroba de alguna manera al exportador de productos agrícolas, ¿no? Bueno, este... La ingeniería es un puzzle, ¿no? Es un rompecabezas todo esto que hay que cuidar una piecita, uno acomoda una y se puede desacomodar otra, ¿no es cierto? Totalmente. De todos modos, lo último, el contexto internacional, ¿ayuda o no ayuda? Porque veo baja de tasa... Mucha incertidumbre. Ah. El contexto internacional, o sea, por ponerlo con nombre y apellido, ¿estaba descontado el triunfo de Donald Trump? Sí. Quizá, quizá. ¿Estaba descontado con estos márgenes? Sí. Yo seguro que no. Y eso es lo que está generando incertidumbre, porque uno no sabe en la geopolítica cómo va a terminar, qué va a pasar con los conflictos al tipo del de Ucrania, va a soltar la mano Estados Unidos a Europa y Europa va a tener que hacerse cargo de eso con sus cuentas medio exhaustas, sus cuentas fiscales, me refiero, ¿no? Cómo va a ser banca ese gasto, el tema de Medio Oriente, el tema de Taiwán y China, ¿a dónde irán? Mire la pregunta, no me quiero extender mucho, pero si Estados Unidos sube los aranceles 60% al fin del día a China, la producción excedente de China, ¿a qué mercado va a ir a parar? ¿Va a ir a parar a Brasil? Claro. ¿Algo? Entonces, esas son preguntas relevantes que no están a la vista y nos deberíamos empezar a preocupar un poco por eso. ¿Listo? Bueno, Alfredo, la verdad, con estos interrogantes nos vamos, excelente, un panorama puntilloso como de costumbre, como es su costumbre. Gracias por habernos acompañado, ¿eh? Hola. Bueno, ¿se cortó? Bueno, lo quería saludar. Era el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas.